Para mí como hermana indígena, participante del Sínondo, yo veo que realmente nosotros como pueblos originales que vivimos dentro de la Amazonía, que conocemos, que practicamos bienestar, la convivencia, nosotros somos guardianes de la casa común. Yo veo que nosotros somos responsables de cuidar y vivir y también tener esperanza de compartir y estar libres de estar en comunión con toda nuestra iglesia, porque sabemos que Jesús está presente en medio de nosotros, también Dios y cada creación que hay, entonces nosotros necesitamos de gran esperanza y también de estar en comunión con nuestra iglesia, pero teniendo nuestra propia vida, nuestro propio ritmo y también toda nuestra convivencia que hacemos dentro de nuestras comunidades. Este Sínondo para mí es un Sínondo especial, ya sabemos que es un Sínondo especial dentro de nuestra iglesia. Tengo esperanza para que nuestros pueblos tengan vida, tengan esperanza esperanza y también que sean defensores de la casa propia común.